Una ceremonia espectacular, muy agradecido al MIM, al equipo directivo, a todos los participantes. Realmente es una ceremonia hermosa y me llegó muy profundamente. Bueno, quiero felicitar al MIM y a su equipo por organizar y realizar esta actividad. La verdad es que el romper esta idea de que la ciencia es algo lejano y que ocurra solo en los laboratorios es fundamental. Y poder tener esta actividad del profesor San Martín con alumnos y estudiantes del colegio apunta precisamente a eso. A entender que la ciencia es cercana, que está en nuestro día a día, que tiene que ver con las decisiones que tomamos, que hay que confiar en los expertos. Y también felicitar al profesor San Martín. Él tiene una trayectoria y un compromiso con la educación y con lo colectivo que creo que es muy admirable. Y cuando buscamos premios nacionales, no es solo que hagan muy buenas ciencias, sino que también que tengan ese compromiso. Ese compromiso con la ciencia como motor de desarrollo. Llevo trabajando con Jaime desde que llegué a Chile. Tuve la suerte y la fortuna de encontrármelo en el camino cuando llegué aquí. Y la verdad que la cercanía que tenemos en el trabajo del día a día es mucha. O sea, realmente conversamos prácticamente todos los días. La verdad que la manera de que Jaime se vuelca en la ciencia, en el progreso de la ciencia, es admirable. Y es algo que a lo largo del tiempo, la verdad, es contagioso. O sea, realmente a mí la ciencia, por supuesto, siempre me ha llamado la atención. Pero la verdad que tener cerca su figura hace que la ciencia todavía me motive más. Y que el progreso de la ciencia en Chile, para mí, sea realmente relevante. Y desde luego, como decía, y me repito, es un orgullo y un honor trabajar junto a él. Ha sido muy interesante, la verdad. Yo no soy muy bueno para saber sobre todas esas materias. Yo no soy científico ni matemático, pero se siente muy interesante todo ese tipo de temas de los que se llegaron a conversar. Además de ser solo un científico o matemático, él es muy buena onda. Reconfortante conocer a la gente así y estar en un evento de esta magnitud. Esta conferencia fue una invitación que nos realizó el director como motivación para el CIMSE. Entonces, yo siento que la conferencia logró bastante bien su objetivo, superó mi expectativa. La verdad, yo pensé que iba a ser un poquito más joven, pero para nada. Súper bacán y logré conocerlo hace poquito nada más como surhumano, fuera de su personaje como premio nacional, docente de Universidad de Chile y todo eso. Una muy buena persona y ojalá se titulara más personas como él para que dieran a conocer su experiencia. Gracias.